Ese es el más grande, el negro, el negro está bueno, ¿cuál es el más grande? Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, no sé, entonces, déjate ese, ¿cuántas libras más o menos pesa ese? ¿Como cuántas libras? Unas cinco o diez libras, un cálculo, siete, ¿y vos sabés cocinar esto de pavo? Ok, mis frijoles, atrevida que sobe, ¿y ya sabés cómo se mata? No, se embola primero, ¿quién te contó que se embola? Usted, bueno, lo vamos a embolar, estamos preparando un chompito, un pavo, como de una, entre siete y diez libritas, dice ella, primero se embola, es decir que se le da guaro a la fuerza porque ellos no beben, pero... Que me vengan a mí así, ¿has comido vos? Nunca, no me gusta, bueno, vamos a probarlo por después, conozca cómo se mata un pavo, o chompipe, como se le llama aquí en Nicaragua, conozca el procedimiento, ¿dónde? ¿Está que se emborrache? Bebió, ya está volo, ya. ¿Qué es eso? Así. ¿Ahí? ¿Se puede la delisita? Le voy a echar otro poquito. Hasta que se embole, ustedes calculen. ¿Y se lo bebe? Él le bebe así, él bebe. Él le bebe así, él va a la parte de las manos. Él le bebe así, él le bebe, lo que va aсь. Él le bebe. Él le van a la parte de la teatro. Él le va a la parte de la teatro. Él le va a pasar de la teatro. ¡Oye! ¡Oye! ¡Me están pidiendo más! ¡Oye! ¡Oye! Eso es todo, después del guaro Cuando ya queda borracho Ya se pone bien Ya lo Se mata el chompipe Y ya listo para cocinarlo Los pavos o chompipe Bueno, una vez que ya se prepara Se le pone el cuchillo Ahora sin agua caliente Desplumando El trabajo lo hace Mauro Así es, es correcto Tiene que estar así No es como la gallina Que se mete en agua caliente Así nomás Como el pato Entonces hay que aprovechar ahorita que está el borracho La carne está caliente Desplumado Desplumado Ya estamos preparándonos Casi ya está cerca, ¿verdad? Vamos a ponerlo al fuego Ya vamos a ponerlo al fuego Lo vamos a lavar bien Ahora sí, me lo vamos a lavar bien Esto sí que es Es pavo Como dicen Seguimos con el pavo Seguimos con el pavo Aquí le está ayudando Kenia Es la hija de doña Celia A la Celia ¿Y qué está haciendo? La chiltomita La cigoya La naranjabria Y los tomates Y aquí doña Celia Es la que está haciendo ya El pavo El gran pavo Que en Nicaragua le llaman chompipe Pero su nombre es pavo Bueno, ya conocieron el proceso Desde que se mató Hasta que se cocinó Y lo último ya saben que es Aquí ya está el pavo Aquí está el pavo Miren que rico Un olor exquisito Lo cocinó doña Celia Y también la Celia Y la Celeste Belén Estaba viendo Pero ya le dio ganas de comer Este es el pavo O el chompipe nicaragüense Disfrútenlo Buen provecho